Y de mi Cristo es que viene la inspiración Para eso yo no tengo miedo a conspiración Por eso yo me envuelvo en la bendición Y de mi Cristo es que viene la inspiración Por eso yo no tengo miedo a conspiración No tengo miedo, yo me envuelvo en la bendición Este John John sin perza y sin miedo Y cuando el enemigo se mete, te sale perdiendo Tú ves Cristo, ya tú sabes que es mi vaqueo Y a mí no me intimidas tu nebuleo Ni tu red juleo, ni tu champoneo Y si te paras en el medio, enredado te llevo Dejo el que abra tus ojos y cheque esto Que vengo con la cobertura del maestro You know, you're a gun, don't break a tongue Y de mi Cristo es que viene la inspiración Por eso yo no tengo miedo a conspiración Me con Cristo yo me envuelvo en la bendición You know, this is John, you're a gun, don't break a tongue Y de mi Cristo es que viene la inspiración Por eso yo no tengo miedo a conspiración Me con Cristo yo me envuelvo en la bendición Contra mí no hay nadie que se levante Porque conmigo está el gigante Y vamos sin verse a mover las manos Y con un grito de jubilo, celebramos El agua lao, está activao Y en esto, ya tú sabes, no se puede estar apagao Y si estás atribulao, échalo a lao Por la victoria tú la tienes, el que has necesitado You know, this is John, you're a gun, don't break a tongue Y de mi Cristo es que viene la inspiración Por eso yo no tengo miedo a conspiración Me con Cristo yo me envuelvo en la bendición You know, this is John, you're a gun, don't break a tongue Y de mi Cristo es que viene la inspiración Por eso yo no tengo miedo a conspiración Me con Cristo yo me envuelvo en la bendición Me , me , me , me envuelvo en la bendición Con Cristo, con Cristo, con Sh** la bendición Me con Cristo yo me envuelvo en la bendición Gracias por ver el video.